Bueno, continuamos aquí en No te Duermas, y esta noche estamos de fiesta, llevo plena libre aquí, señor. ¡Muchachos! Este va a estar raro, pero eso que ellos tocaron ahí me recordó una cosa de cuando yo era un niño. ¿Así? Sí. Están atrás. Pero sí que nosotros, como que están atrás, ¿qué pasa contigo? ACDC, ¿verdad, muchachos? ACDC, lo que tocaron ahí. No, pues esto es más atrás de ellos. Bueno, pero lo importante es que tenemos aquí a plena, libre, que acaban de llegar y siempre que van fuera representan nuestra bandera, sacan la cara. Me dicen que estuvieron por allá, por el área de Nuevo México. Bueno, acabamos de llegar de Nuevo México, pero fue una vuelta bien larga. Empezamos en Illinois, hicimos California, Oregón y después Colorado. ¡Wow! Este, una vuelta, pero bien chévere. ¿Chicago también? Sí, Illinois. En Chicago, Illinois. Allí hicimos dos fechas, entonces nos movimos a California, pero fuimos a tocar un sitio. Que yo, yo creo que tú quieres ir para allá. Ok, ¿dónde fue? Cuéntame. Fuimos al festival de jazz de Playboy. ¡Oye! ¡Oh! Con muchas conejitas. ¿Y cómo es ese festival? ¿Y cómo? Cuéntame, ¿cómo es ese festival? ¿Cómo te fue? Dime. Es muy de gente de la calle de Tuán. Estamos viendo imágenes, esas son imágenes. Eso es del festival, hay sobre 20.000 personas. ¡Wow! Se está empaquetado, loco. Sí, nosotros estábamos tocando allí el primer grupo de plena que va a ese festival, que es artistas de la calidad de Gervis Anco, que marca un miler, o sea, una cosa increíble. Y la pasamos súper chévere y la gente se volvió locua con nosotros. Y eso se va a ver. Siempre que Plena Libre viaja, la aprende donde quiera, donde quiera, en cualquier parte del mundo, en Boricua. Gracias, gracias. Nos encontramos en Boricua en... En Taos. Ah, en Taos. Y adivina quién era. ¿A ti no te gusta el Taos? No, lo más cerca que ha ido es a Paus, que es una tienda que hay que... Mira, adivina quién era el tipo que nos encontramos en Taos, puertorriqueño. ¿Quién era? El tipo que estuvo 17 años preso y era inocente, que era para la pena de la muerte. Ah. Vive en Taos. Imagínate, no quieres saber de... Estamos allá, eso fue en México. Él dice, yo he estado preso, he estado aquí, tranquilo ahora. Y estuvimos allá, eso fue el final, ya el cierre de esta primera parte de la gira por encima, que es como se llama la gira que estamos haciendo. Y entonces, pues, cerramos la gira allí en Nuevo México, en Taos, en un festival de música country. Y nosotros llegamos con los panderos, mano, y nos hemos puesto... Y luego con música country. Mira, mira. Con el pari. No, pero tú tienes que ver el vacilón que se formó con esa gente. Era música country. ¿Contra qué es esto? Contra y contra. Oye, y hablando de toda esta festividad, toda esta alegría, obviamente, Plena Libre nos viene aquí a hablar de su nuevo trabajo psicográfico. Ya está en la calle, la gente lo puede ver. Está en la calle, la nueva grabación de Plena Libre, la número 13, la de la suerte. Esa es, mientras más me lo dicen, más me lo pienso. Me lo pienso. Sí, me lo estoy creyendo. Pero ustedes, además de tener la producción número 13, dime, dime el pedigree, ¿cuántas nominaciones? ¿Me da por ahí? ¿Le doy? Dale, dale. Son cuatro nominaciones a los premios Grammy. ¿Qué más? Esta es nuestra grabación número 13 y hemos visitado 14 países. Sí, a rayos. Llevando la bomba y la plena. Y la plena no hace nada, ¿eh? Este año vamos para el país número 15, que vamos para Marruecos, para África. A llevar la bomba y la plena. Vamos para África. No se olviden de eso. Eso es este año. Es noviembre. Tienes que tener cuidado por ahí, ¿oíste? Que se enamoran de ti rápidamente. Se enamoran de ti. ¿Cómo estaban esas muchachas allá en Tao? Estaban gozando conmigo allí. No, porque esos looks exóticos, ya que las mujeres se ven locas rápidamente. No, la pasamos súper chévere. Pues ahora está saliendo la nueva grabación, hace apenas dos semanas salió, y ya tengo que mandarle un agradecimiento a la gente de la radio, que lo está saliendo bien duro. El tema Plena al Salcero, que es como se llama la nueva grabación de Plena Libre. La grabamos en México, en Monterrey. En vivo. En vivo. Fuimos a tocar el Foro Universal de la Cultura, invitados por las Naciones Unidas para ese evento a nivel mundial. Después te voy a hacer un cuento de eso ya mismo. Y entonces las últimas dos funciones las filmamos y las grabamos en vivo. Y el disco es la primera grabación. Vamos a hacer una cosa mejor, ¿por qué no te hacemos la invitación públicamente? A que vengas con ese bandón tuyo aquí, la próxima semana, cuando tú tengas break, porque sé que acaba de llegar ahora. Pues esa va, pues esa va. Y viene y montamos este show, este bandón aquí. ¿Eso crees? Porque yo creo que ustedes pueden decir 20 cosas, pero la gente cuando ve el sabor que tiene y ven lo que hay. Ese es bueno, esa va, esa va. Señores, producción, cuadren aquí con Gary Núñez, los muchachos de Plena Libre. La señora está en el hospital que se recupera Nanet pronto, que tiene una bacteria ahí alojada en un lugar de su cuerpo. Pues entonces vamos a bregar ahí para qué. Y a la vecina que está al lado, Doña Moisés, no sé cómo se llama, yo sé que está enferma también. Tiene mucho cariño, la doña, no le diga Moisés, la doña que está al lado de ella. Bueno, pero en plena C.C. ya está en la calle. ¡Búscala! La vamos en vivo por primera vez, Plena Libre en vivo por primera vez. Y van a estar aquí con nosotros en vivo próximamente, así que le estaremos dejando saber.